Hoy, por el invierno que estamos atravesando la zona, mi parroquia querida de Alac se encuentra realmente muy afectada. Es así de que me atrevería a decir que estamos en estado de emergencia. Lo que solicito es que me ayude con una motoniveladora lo más urgente posible. Estoy muy consciente, he estado gestionando desde inicio de año, en las cuales estamos sujetos a una planificación. Entonces, uno está consciente, como conocedor de las cosas, de que existen prioridades. Es así de que estamos conscientes que la maquinaria al momento se encuentra en el subtrópico. Muy de acuerdo, porque sabemos que el problema es más grande que aquí. Pero ahora, con el último invierno que nos está azotando, pues quiero y aprovecho de esta oportunidad para decirles que hoy es el momento que solicito y espero tener el apoyo de las autoridades con el direccionamiento de la maquinaria y poder viabilizar esas vías que realmente están intransitables. Las vías más afectadas ahorita al momento es en el sector de Pichiglangualó, que gracias a la voluntad del señor viceprefecto, el día viernes me ayudó direccionando una motoniveladora, lamentablemente por tres horas. Pero vea, cuando hay cariño, bienvenido sea. Otra de las vías que están afectadas es netamente el centro barroquial. A cuadras donde termina el perímetro urbano, estamos con la vía Barrio Centro-Vía San Antonio. Es una que está en proyecto de asfalto, pero créase que en el último invierno estamos netamente terminados esa vía. Y eso es el clamor que lo hago como autoridad y al pedido de la gente. Porque, como dije, muchos nos valemos de las redes sociales para ir y decir lo que queremos. Lo bonito sería tenerles aquí, en el lugar de los hechos, conversar con las autoridades, solicitar que nos ayuden con la maquinaria y así podemos vertir cualquier criterio, pero de una manera más propia, no a lo que hacen definitivamente. ¿Listar en posibilitado? Definitivamente no, pero sí deja mucho que decir. Créase que específicamente para circular carros pequeños está realmente intransitable. Carros grandes, bueno, bien o mal, sí lo transita. Toca buscar vías alternas para poder avanzar especialmente hacia la zona nor-oriente de la parroquia. Y así podría mencionar toda mi parroquia, que se comprende de 29 barrios. Especialmente el sector nor-oriente, donde las lluvias son más fuertes y las afectaciones son mayores. Especialmente, mire, de todos los barrios, como les digo, de la zona alta, bajan los jóvenes y niños estudiantes hacia las unidades educativas que están en el centro de la parroquia. Es la unidad educativa Manuel Gonzalo Albán y en la parte baja está la unidad educativa Simón Rodríguez, que son las unidades donde abastece a toda mi parroquia. Existe la preocupación de los estudiantes transportistas, en este caso los carros que lo hacen los recorridos de los niños. ¿Por qué? Porque realmente se terminan los carros por la vía que está realmente intransitada.